Monchi, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues la verdad que debe resultar complicado, a lo mejor tú no lo ves así, explicar lo que pasa en casa, ¿no? Porque es un equipo que ha demostrado mucho en Málaga y en Medellín, pero en casa está costando arrancar. Sí, la verdad que, bueno, y además se nos ha puesto el partido muy fácil, ¿no? Porque hemos hecho un gol pronto y después no hemos sabido, yo creo que no hemos sabido manejar el partido. Ellos nos han empezado a tocar mucho el balón y nos ha faltado cortar la línea de pases y eso nos ha hecho tener que correr mucho detrás del balón durante prácticamente todo el partido y evidentemente al final eso pues agota, ¿no? Y nos ha faltado frescura, ¿no? Yo creo que hemos estado 20, 25 minutos cuando el físico no lo permitía presionando bien y robando el balón bien en línea de medio campo pero a partir de ahí, de que ellos han tenido más posesión, hemos sufrido mucho, hemos corrido mucho y no hemos tenido prácticamente el balón, no hemos triangulado y eso evidentemente se sufre y se paga al final del partido. Gracias. Ahora toca visitar el campo del Hércules el próximo domingo. ¿Es una frase hecha el tema de que viene bien un partido tan seguido cuando un resultado es adverso? Porque, hombre, hay que reconocer que para un equipo como el Sevilla un empate en casa nunca es bueno. Evidentemente un empate de hoy es un resultado muy negativo, ¿no? Teníamos muchas esperaciones en conseguir dos, tres puntos, en conseguir una línea de regularidad que es la que nos está faltando este año y la verdad que no ha sido hoy idóneo. Bueno, es evidente que tenemos otro examen el próximo domingo y lo que hay que intentar recuperar a la gente física y anímicamente para afrontar el partido del domingo como otro partido muy importante con tres puntos importantes en juego e intentar de conseguirlos. Hablábamos con Manuel Vizcaíno que era quizá un poco prematuro porque en cuanto a pensar al principio que ya el Sevilla podía ponerse primero hoy, la clasificación van solo cuatro jornadas. En ese sentido, el Sevilla tiene ocho puntos. ¿Qué se le dice a la afición en el día de hoy? Porque lo decía al principio de la entrevista, el equipo madera tiene, si es que lo está demostrando en determinados partidos, hay otro en el que le está costando más trabajo, pero ¿qué piensas? Ese le puede mandar esta noche a la afición. Es muy difícil, ¿no? Y la gente está igual que estamos nosotros, ¿no? Está preocupada, está enfadada y bueno, hoy lo que hay que decir todos, bueno, pues intentar de analizar con tranquilidad lo que está pasando, cuáles son los problemas y intentar buscar soluciones en los entrenamientos y en los planteamientos, ¿no? A la afición, bueno, pues hay que decirle que tenga paciencia, que apoye al equipo y bueno, y que después si las cosas no salen bien, pues evidentemente que muestre su enfado como ellos crean conveniente. La última de Cáceres, ¿sabemos algo nuevo? No, Cáceres en el calentamiento ha tenido una molestia en la zona lumbar y bueno, parece ser que es solamente un pequeño pinchazo, pero que le impedía tener movilidad y bueno, vamos a esperar a mañana a ver una vez que pase estas 12 horas de descanso, que duerma con el tratamiento que le ha puesto el médico y a ver si evoluciona favorablemente. Monchi, muchas gracias, buenas noches. A vosotros.